Se realizará el primer campeonato de Vela en la isla los días 29 y 30 de abril, donde participarán los alumnos de la escuela Celtic Sailing y niños deportistas locales. Dio a conocer el entrenador Valentín Keirel, quien agradeció a los patrocinios de la naviera Winget, que es parte fundamental para seguir promoviendo el deporte en la isla de Cozumel, mencionó. Nos sentimos muy apoyados justamente por la empresa Winget, que es con la que más relación tenemos. Nos están ayudando y conforme a ellos, en realidad estamos organizando el primer campeonato de Vela que se va a realizar en la isla, en Cozumel, 29 y 30 de abril. Así que muy entusiasmados de poder traer el deporte acá y que sea un poco más visible también. Porque de hecho creo que somos la primera escuela de Vela en la isla, así que muy entusiasmados con el proyecto. Por otra parte hizo la invitación para que más niños se inscriban a esta escuela de Vela, que va creciendo cada día y que tiene el objetivo de reforzar la destreza de los niños. Estamos muy contentos porque la actividad viene creciendo, cada vez se nos acercan más chicos a navegar y a disfrutar este deporte que nosotros tanto amamos y que es tan lindo, ¿no? Y que fomenta mucho la creatividad y la forma de crecer de los chicos. Nosotros estamos ahora en la rampa municipal, acá realizamos las clases, así que cualquier duda me pueden contactar a mí o mismo acercarse a la rampa y acá se les dará más información.